Un reprochable acto delictivo que la Fiscalía debe investigar y clarificar se produjo este sábado en este negocio denominado Cascaritas al Paso, ubicado en el barrio 5 de Octubre de la ciudad de Macas. Dos sujetos habían agredido a Doña María Tamay y a su hijo. El día sábado a las 9 de la noche, porque yo a las 8 de la noche estaba en la cama, yo estaba en la curiosidad de ver el teléfono, estaba concentrado, mi hijo estaba en el baño y estaba, o sea, viendo el teléfono. Yo porque así unos 8 días, así estaba en el teléfono y como soy diabética, encontré la enfermedad de los diabéticos y que decían que en 6 días uno ya se puede tomar azúcar, cola, todo. Yo me quedé, o sea, en eso y esa noche me siento, digo, así tal vez encuentres y justo le hallo. Mi hijo estaba en el baño, digo, le abro la ventana, digo, oye Edison, ven rápido, digo, ya encontré de los diabéticos y así, entonces él también se baña rápido, rápido, y ya llego en el cuarto, en eso estuvimos nosotros. Ya escuché lo que abren la puerta, todo, pero yo pensé que eran los inquilinos. Entonces, y a lo que suben para allá, yo, yo me paro a la puerta, iban a pasar largo, digo, ¿y ustedes a dónde se van? Y si vos que eres la dueña, me dice así, yo digo, sí, así. Cuando de una me horcó y ahí de una le pasa contra mi hijo también, ese era adentro, en el cuarto. Ya, ya, y si nos agarraron a pegar, a patear a mi hijo, a pegar, a patear. O sea, prácticamente nos querían matar, eso era. ¿Por qué? Ahí sí no sabemos por qué no era robo, porque para ellos el robo estaba fácil. Mi hijo estaba peleando acá, o sea, ya salió del, avanzó a salir mi hijo del cuarto con el uno, rodando, o sea, el ocho pegando, peleando, mejor dicho, peleaba mi hijo también. Y el ocho me zumba, tengo unos floreritos ahí, todo, ahí me mandó zumbando, oiga, sí. ¿Yo cómo me voy a levantar pronto? Encima de palos, encima de todo que tenía ahí, las plantitas. Es todo, se rompió, se viró todo, todo ahí está acabado. Porque según dijeron la policía que mañana venía a hacer la investigación. Ahí está la gorra que ha quedado en mi cuarto. Ahí, ahí está, sí. Afuera está, ha estado el que le está pegando a mi hijo, ha estado con la mascarilla negra. Ahí está, me ha echado ahí. Y ahí era fácil, o sea, el otro estaba acá pegando a mi hijo aquí en el callejón. El otro botando y zumbando ahí, él tranquilo era de buscarse dinero. Porque la venta del día estaba ahí asentado en la mesa. Como no tenía más, eso sí estaba ahí, nada más. Eso podían llevarse, o sea, pero no, no es robo. No, no es robo. Bueno, yo pienso algo porque eso tenemos que hacer y llegar hasta el fondo con la fiscalía. Eso sí, porque si tengo ya esas amenazas, ya estaba desde más pronto. Ya nos dijeron a nosotros. Pero sí está puesto en la fiscalía. Por eso eso fuimos a remover hoy día y vamos a ver a dónde llegamos. Sí, está caminando todo. Como esa noche amaneció en una clínica, pues o sea, trataron de atender. Tres heridas sí están infectadas. Eso dijo que tiene el doctor, dijo hoy día, que tiene que tener bastante cuidado porque sí está purgándolo de adentro. Los demás, como son nueve, los demás sí están sequitos. Las tres más profundas están aguadijando. Con desarmador, con desarmadores. Ya digo, la plata estaba sentada ahí en la mesa, así en la fundita, ahí estaba sentado. Eso cogían y corrían y nada. Y mi hijo no ve que ya le botaron abajo a la grada. Ahí mi hijo avanza en los dos que estaban. Dios es tan grande que él avanza a hallar un fierro que yo tenía atrancado el tiesto de hacer tortillas que estaba virado un poco. Yo cojo ese fierro y le alcé porque el día viernes hicimos tortillas. Él se ha cogido y con eso le parte la cabeza. Ahí corren. Yo un ratito recién estaba avanzando a levantarme. Ahí corren. Si no, los dos, ¿qué le hacían a mi hijo? Que si no llueve ese fierro. Le mataban porque yo ya prácticamente yo ya estaba ya tan maltratada. Y con lo que me zumbaron ahí, yo ni levantarme me podía ir. ¿Llegó la policía? Sí, pero ya después que pasó todo, los vecinos del frente se han estado bien. No, es que dicen, esos son problemas familiares. Yo por eso después le dije, o sea que puede estar matando a la mujer, ustedes no pueden por lo menos llamar a la policía y decir, oiga, hay una bronca, pero no sabe de qué. Se han ido tanto, por eso hasta la garganta ha quedado así, de tanto que gritaba. Sí, esto era una lucha de una media hora. ¿Llegó detenidos? No, no, ya se largaron. Justo ahí ha estado saliendo mi hija del trabajo y le frenan al carro para que él pase y no sabían lo que estaba. Por eso el taxista dice, si yo sabía que era él, yo le mandaba, no me importaba que se golpeaba el carro. Y por eso mi hija se ha dado, o sea, el chofer ha dicho, oye, oye, algo está pasando en tu familia, mira, tu hermano está con un palo y dan la vuelta. Por eso yo saliendo ahí, pues así me salió la vecina de arriba, y ya bajó la vecina de arriba, y me salía llevando para acá afuera, y ahí me senté, y veo mi hija, está, se presenté. Y yo digo, ¿quién le avisó tan rápido? Eso era de avisar pronto, digo, bueno, ahorita ya de eso que se larga. Porque si alguien había quien avise, sí le cogían a los ladrones ahí del juez, además estaba con aldaba. Los agresores habían huido cobardemente, agregó. Así dicen los vecinos, pero no sé, dice que por abajo ha estado el vehículo. Ahí sí que no sé. Aquí cuando estaba la gente, ahí me dijeron, ahí escuché que dijeron, no, en un vehículo. Por eso le fueron a pedir al Don Barrigas, porque dice que por ahí se han botado, y se han botado por la calle de Don Barrigas. Entonces Don Barrigas sí indica un carro. Sí vino acá, dijo, mire, dijo, este carro pasa ahí. Nada más es el momento que ellos dicen que ha bajado por ahí con los cintos, que haya estado el carro. Pero yo no vi, no vi el carro. No vimos ni por dónde fueron, pero los vecinos dijeron, esa declaración sí está abajo en la policía. Este es solo uno de varios asaltos que se han producido en este sector norte de la ciudad de Macas y amerita patrullaje policial permanente o la presencia de un UPC, Unidad de Policía Comunitaria. Porque con ese asalto, son tres asaltos ya, y no hacen cuenta de lo que asaltaron aquí en el hospital, lo que hicieron aquí, sí, tú veas, y ahora ya es aquí. Imagínense, esto también se quedó ahí, como creo que no sé si pondrían denuncias, no sé. Se quedó así, ahí asaltaron a un joven. Gracias, señor. Sí. Ya, gracias.